Y esta mañana está con nosotros vía telefónica y en videollamada también, lo puede ver en imagen multicast, Enrique Fernández, presidente del Consejo de Inclusión y Diversidad de BBVA en México. Enrique, ¿cómo estás? Buenos días. Yo, Rodrigo, buenos días. Un gusto estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Oye, pues un día clave, obviamente, porque festejamos a las mamás en nuestro país, ayer, por ejemplo, en Estados Unidos, y ustedes la semana pasada dieron a conocer algo fundamental. Uno, pues justamente la formación de este Consejo de Inclusión y Diversidad en el banco, que es el más grande del país, y además incrementaron la licencia por maternidad y paternidad en cuatro semanas, lo cual es fundamental. Hace un rato conversaba con Mónica Flores al respecto y ese es uno de los temas clave. Evidentemente, por ley en México todavía hay una enorme diferencia en la licencia por paternidad entre hombres y mujeres. Pero bueno, primero preguntarte, ¿cómo ha sido el proceso en el BBVA de tener este consejo y qué implica para el banco? Por supuesto, te comparto algunas reflexiones, Timo Rodrigo. Fíjate que desde el último semestre del segundo semestre del año pasado, quisimos darle toda la forma y todo el rigor a iniciativas relacionadas a la diversidad y la inclusión. Bueno, se forma el consejo con directivos de diferentes unidades, incluso nuestro director general, presidente, director general, vicepresidente, director general, Eduardo Zuna nos acompaña y algunos otros directores generales adjuntos. Y se forma para darle forma a muchas de las iniciativas que ya como banco llevamos a cabo, pero de manera quizá un poco más aislada. Queremos darle forma a todo lo que tenga que ver con tener un banco, pues mucho más diverso en diferentes dimensiones y mucho más inclusivo. Creemos que no nada más hace sentido desde el punto de vista de integrar más a los colaboradores, sino además desde el punto de vista de negocio. Se forma el consejo y empezamos a trabajar en dos líneas muy importantes. La primera es la equidad de género y la segunda es la inclusión a la discapacidad. Y en la equidad de género nos encontramos con diferentes realidades con las que hemos vivido toda la vida. Y una de ellas es, por supuesto, este tema de la maternidad y la paternidad. Creemos que es un momento clave y cumbre en la vida de las personas. Y en muchos casos, especialmente para las colaboradoras, es un punto de inflexión en su carrera profesional. Entonces nosotros como institución financiera decidimos el año pasado dar a conocer el incremento de las cuatro semanas a las doce que ya teníamos. Y nos dimos cuenta que también en la paternidad tendríamos que dar un paso al frente. E incrementamos de una semana a cinco, es decir, cuatro adicionales. Yo creo que eso es el primer paso. Es un paso muy pequeño todavía, pero es un paso muy potente, ¿no? Porque mandamos un mensaje muy contundente, no solamente al banco y a los colaboradores del banco, sino a la sociedad en general, de apoyar y de estar mucho más presente en la vida de las personas si es que queremos retener y tener al mejor talento en el banco, ¿no? Sí, por supuesto que es fundamental y sobre todo eso justo ayuda a que finalmente esas cinco semanas de licencia de paternidad que hoy puede disfrutar alguien, son casi 40 mil colaboradores los que tienen, según recuerdo, pues finalmente ayuda mucho también al tema de la brecha de género. Ahora, hay una pregunta que por ahí debe haber comenzado. ¿Está el Consejo de Inclusión y Diversidad de alguien que nos está escuchando? Seguramente pensará, ¿y cómo es que Enrique es un hombre, no? Tendría que haber sido una mujer y eso también sin duda es un asunto importante. Cuéntame de eso, te lo planteo así. Sí, por supuesto, por supuesto. Fíjate que, a ver, sí es un proceso muy padre, muy transparente, digamos, en el banco. Nos invitan a 20 colaboradores de inicio, de diferentes unidades, como te comentaba, a formar parte del Consejo. Lo que se buscó es colaboradores que tuvieran mucha llegada con la gente, que tuvieran buena reputación, que pudieran representar a la mayoría, que de verdad tuvieran un interés genuino de ayudar a que esto ocurriera, primero que nada. Y luego, entre el propio Consejo y con algunos asesores, pues me invitan a mí como presidente, incluso te diría yo, todos hubieran pensado que el presidente hubiera sido nuestro director general, Eduardo Zuna, y él mismo decide no serlo. Él dice, yo quiero mandar un mensaje muy contundente, decir, esto no tiene que ver solamente de una directriz del director general y de su comité de dirección, tiene que ver de todos en el banco. Es más, no es un tema de recursos humanos o de talento y cultura, como llamamos a la unidad. Es un tema de todos, es un tema de cultura. Y entonces, bueno, al final del día, después de un proceso, me piden a mí, dice el presidente, compartirte que yo soy afortunado miembro de una familia de nueve hermanos. Tengo seis hermanas y además tengo un hermano con discapacidad. Entonces, en mi vida propia he vivido mucho ese mundo, ¿no? Yo quiero un mejor banco y un mejor México para mis hermanas también. Y, por supuesto, con más oportunidades para mi hermano. Es decir, no tiene que ser una mujer. No es las mujeres a favor de las mujeres. Es los hombres y las mujeres a favor de la diversidad y la inclusión y la inclusión de la discapacidad. Es decir, somos todos sumados. Si fuera solo una lucha de mujeres, me parece que sería incompleta la lucha y, por tanto, el fruto o el objetivo sería difícil de conseguir, ¿no? Claro. Ahora, saber, digamos, ahora que tienen este consejo, todo este conjunto de políticas que tienen, como nos decías, que están disgregadas en el banco hoy, tendrán una sola visión, digamos. ¿Qué es lo que viene, digamos, dentro de tus objetivos como presidente de este consejo? ¿Cuál es el siguiente hito que buscas lograr? ¿Qué es lo que quieres avanzar al interior de esta organización? Que además, por ser la más grande de México, tiene impacto en muchísimas familias, pero sobre todo además el resto de la industria, pues lo está observando con mucha atención, ¿no? Porque muchas cosas que han hecho en el pasado, el resto de la industria las va adoptando y creo que este puede ser también el caso. Correcto. Claro, encantado. Te comparto las líneas. Mira, la diversidad y la inclusión, lo primero que nos dimos cuenta es que es súper amplia. Es decir, puedes trabajar en muchísimas líneas y eso puede ser también peligroso, ¿no? Porque, como dicen, el que mucho abarca, poco aprieta. No podemos tener múltiples frentes queriendo lograr todo en un banco tan grande como tú sabes. Entonces, lo que hicimos fue acotar los objetivos de 2021, principalmente en dos. Equidad de género, es decir, queremos que las mujeres en este banco encuentren mejores oportunidades para crecer y queremos que llegue más lejos. Entonces, estamos trabajando muy fuerte en esa línea. Por supuesto, está el tema este de la política de paternidad y maternidad. Estamos trabajando para que existan los procedimientos, las políticas de reclutamiento, de selección y de acompañamiento del talento en las diferentes etapas de sus carreras en el banco y que eso nos ayude a tener más mujeres en cargos directivos en el banco. Ese es, diría yo, uno de los primeros objetivos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que este banco tenga más mujeres en cargos directivos? Si bien somos un banco muy diverso en términos de género en cuanto a que tenemos más de la mitad de las personas son mujeres, sí somos conscientes de que mientras más crecen en la pirámide, más se reduce el porcentaje de mujeres. Y ese es, diría yo, uno de los primeros retos. Y luego tenemos otro reto en el mundo de la discapacidad. Y la discapacidad la vemos con dos ojos de nosotros. Hay un tema de discapacidad relacionado a la inclusión laboral. ¿Cómo hacemos para nosotros ser más inclusivos laboralmente a la discapacidad? Y también nos encontramos con un mundo enorme. La discapacidad tiene muchas, muchas caras. Discapacidad física, visual, auditiva, intelectual. Queremos trabajar mucho para ser un banco más inclusivo y dar oportunidad a gente que tiene capacidades diferentes para trabajar con nosotros. Ese es un frente. Y luego tenemos el otro frente, que es inclusión a la discapacidad desde el punto de vista del cliente. ¿Cómo diseñamos, desarrollamos, pensamos más en nuestros clientes con capacidades diferentes? No nada más cuando van a un cajero o a una sucursal. También cuando acceden a una aplicación móvil, cuando utilizan un producto. Es decir, hay mucho por hacer y esas son las líneas, diría yo, principales de trabajo de este año. Sí, pues, clave. Ahora, van a, digamos, sé que hacen sus reportes y ahí vienen temas, por ejemplo, de responsabilidad social, etcétera. ¿Cómo, digamos, estos objetivos que has planteado se van a medir hacia adelante? O en dónde, digamos, estarán informando, porque además ustedes se convierten, como ya decía, en un referente. Y ese best practice, como se le denomina en el argot, pues, ayudará mucho, digamos, en que ustedes lo vayan transparentando y haciendo muy visible. Y, Ali, estoy conversando esta mañana con Enrique Fernández, presidente del Consejo de Inclusión y Diversidad del BBVA en México. Enrique, gracias por estar con nosotros esta mañana en videollamada. Y, bueno, te preguntaba antes de irnos al corte, ¿cómo van a ir difundiendo, digamos, estas mejores prácticas que están llevando a cabo a propósito de la formación de este consejo? Y, digamos, ¿cómo lo van a ir transparentando en términos de los objetivos que se han planteado? De acuerdo, Rodrigo. Mira, hemos trabajado en diferentes frentes. Uno justo muy relevante es el tema de las métricas. Hemos trabajado las últimas semanas en construir esa foto de éxito del 2021 y quizá de los siguientes años. Nosotros, como institución financiera, pues, tú lo sabes, tenemos que tener una métrica, tenemos que tener un rumbo claro. Entonces, lo primero te diría es, estamos justo definiendo los objetivos claros con métrica específica para asegurar que estamos avanzando en el rumbo correcto. Y luego, por supuesto, estamos también encontrando los espacios para dar a conocer estos avances. De hecho, hemos hablado mucho de cómo debería ser esto dado a conocer a los colaboradores, a la prensa en general, a la ciudad. Y va a tener un espacio bastante particular por la relevancia que tiene, ¿no? Te diría yo que en las siguientes semanas vamos a ir avanzando en esa dirección. Y, pues, aquí tienes unos micrófonos, digamos, siempre listos porque me parece que, como ya lo decíamos, pues, ustedes son un referente. Y, además, finalmente, pues, es realmente muy útil que todo el mundo escuche a nivel nacional, pues, justo cómo van avanzando en ello, ¿no? Pero no es un asunto necesariamente sencillo. Siempre aparecen las discusiones si, por ejemplo, tendrían que ser cuotas de mujeres, que es un camino. He platicado con muchas y me dicen, pues, en un inicio sí, pero no necesariamente todo, por algo que te preguntaba, ¿no? Y es que, finalmente, siempre tiene que ser un tema meritocrático y de capacidades, pero cómo logramos que esa meritocracia y esas capacidades, pues, puedan tener un punto de partida similar, también con las personas de capacidades diferentes, ¿no? Es decir, todo ello es un asunto complejo, no fácil de resolver y, en ese sentido, bueno, pues, es realmente encomiable el esfuerzo que están haciendo. Por otro lado, preguntarte, desde el punto de vista de la organización, el que sea el Consejo de Inclusión y Diversidad, ¿cómo funciona en el organigrama? Porque, ¿qué tanto tú, por ejemplo, si ves un área del banco y dices, oye, aquí hay tal área de oportunidad y podríamos mejorar, ¿qué tanto en el organigrama tienes ese poder de ir a hacerlo? Porque, finalmente, en las organizaciones grandes lo que cuenta es el organigrama, ¿no? Y eso es bien, bien importante y, por eso, preguntarte, ¿cómo se encuentra ubicado el Consejo en el esquema jerárquico del banco? Sí, eso es una muy buena pregunta, Rodrigo. Fíjate que lo que ha hecho el banco, incluso a nivel grupo, el grupo BBVA, a nivel global, ya ha desplegado estas líneas de trabajo en los diferentes países donde opera México, por supuesto, siendo el país más importante del grupo. En México, en particular, como se constituyó el Consejo, fue primero que participe nuestro director general, entonces, Eduardo Zunes, miembro activo del Consejo. Eso lo hace ya parte de la agenda del Consejo. Nos ayuda mucho a desahogar y empujar temas que, como tú bien dices, muchas veces requieren ese empuje adicional. Además, hay cuatro directores generales adjuntos, miembros del Consejo, de áreas clave. Por ejemplo, está con nosotros Pablo Martín Almaraz, que es director general adjunto de Talento y Cultura. ¿Eso qué nos permite tener? Nos permite tener, primero, mucho involucramiento del nivel más alto de la organización, que eso ayuda mucho. Y luego, mucha capacidad de hacer, idear, pensar, sobre todo de accionar. Nosotros somos un banco muy enfocado a la acción. Nos gusta mucho planear. Creo que hacemos buena estrategia, pero tenemos una vocación por la ejecución y la implementación. Entonces, como bien dices tú, hay que tener a los stakeholders correctos en los lugares correctos para poder que esto traccione. Te diría yo que cuando están las personas correctas en el lugar correcto, las cosas funcionan de maravilla. Es un consejo, pues sí, delegado. Trabajamos como una organización o un ente con cierta independencia. Definimos nuestras líneas, tenemos nuestras prioridades y, por supuesto, que reportaremos los avances y logros que vayamos teniendo al propio consejo, ¿no? Al propio consejo del banco, porque esto es un órgano que tiene toda la seriedad, toda la forma para dar resultados. Por supuesto. Pues Enrique, agradecerte mucho que hayas tomado la llamada temprano y, como te decía, listos para ir acompañando esta experiencia que están realizando y, sobre todo, para irla comunicando, porque hace mucha falta ver que jugadores tan grandes como es el caso de BBVA se muevan en este sentido y lo vayan formalizando y, sobre todo, pues viendo las métricas que establezcan y cómo las van logrando y cuál es ese proceso de aprendizaje que van generando a lo largo de esta gestión que tú ahora encabezas en el consejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo, y aprovecho para felicitar a todas las que tienen el honor y la bendición de ser mamás hoy en su día. Gracias por la invitación en un día tan especial y encantado de platicar contigo cuando sea posible. Gracias, Enrique. Ahí escuchamos. Enrique Fernández, presidente del Consejo de Inclusión y Diversidad de BBVA en México.